¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Lorena Moguel, soy reportera, Noticias PB. Gracias por mantenerse informado a través de nuestro medio de comunicación. Bueno, pues estamos aquí en las instalaciones de la Escuela Técnica, Tecnológico Superior de Puerto Vallarta. Estamos en estos momentos aquí y ya se encuentra también personal de la Asociación de Hoteles quien ya están habilitando lo que va a ser el primer refugio temporal para la zona turística de los hoteles. Y bueno, pues a mí me da mucho gusto que nos den información oportuna y verás en torno a esto. Tenemos una voz oficial que es de la Asociación de Hoteles. ¿Tu nombre, amiga? Lucero Mayen. Ella es Lucero Mayen. La atención de socios de la Asociación de Hoteles de Puerto Vallarta. Bueno, ella está con nosotros aquí y me hace el favor de que hagamos un recorrido juntas aquí a las instalaciones. Vámonos, Lucero, para que se vayan dando cuenta más o menos de cómo es que ya se está preparando este refugio temporal. Lucero, platícanos cuántos hoteles tienen contemplados, a dónde fue ya la alerta a la franja turística, qué han hecho al respecto y cómo está ahorita. Claro que sí. Bueno, hemos estado en reunión con todas las autoridades a partir del día de ayer, que quedó instalada permanentemente la Comisión de Seguridad. Y se decidió de alguna manera que por precaución tendríamos que evacuar la zona y la franja turística. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que viene un oleaje muy fuerte. Por lo tanto, por seguridad y por resguardo tanto de las propiedades como de los huéspedes de la vida humana, recibimos la indicación de las autoridades, protección civil, estatal, municipal y CEMAR, todo lo que es las autoridades para realizar ya la evacuación preventiva. Una vez que en la tarde se espera, tarde-noche, se espera que sea ya en alerta naranja. Y queremos hacerlo eso de manera preventiva y que no estemos en el momento de que ya esté el oleaje desalojando las propiedades. Se nos indicó, de alguna manera estamos recibiendo el apoyo del tecnológico para habilitarlo como el albergue que deben acudir los hoteles que estén dentro de la franja costera, habilitarse aquí como parte del apoyo que vamos a tener. Es necesario que estemos en coordinación, que se comuniquen con nosotros, que sepan que obviamente ya hay hoteles que están apoyando con la limpieza, con la adecuación de las áreas y que aquí vamos a estar. ¿Qué más te puedo ayudar? Sí, y nada más saber hasta el momento cuáles hoteles ya están notificados, luceros, de que ya se vienen para acá y el número más o menos o un aproximado de turistas que estarán pues aquí en este refugio temporal. Estamos considerando un número de 2,600 aproximadamente que fueron avisados y esto pues obviamente es en toda la franja, desde la marina hasta el Hotel Barceló que es el último del lado sur que mientras estén a borde de playa pues obviamente tengan que estar acudiendo a estas instalaciones. Oye Lucero, ¿y ya está aquí personal del Hotel San Marino? San Marino y Vallarta Torre, los dos que están ya en avanzada viendo pues la limpieza. Se les está pidiendo obviamente, las instalaciones están, los hoteles tienen que traer pues algunos insumos porque pues es una escuela, ¿no? Claro. Y pasaremos, exactamente, pasaremos la noche y lo trataremos de habilitar para que estén aquí. Oye, y también me hiciste el comentario de que iban a solicitar el apoyo de la Secretaría de Marina para tener personal médico en esta área. Eso nos los proporcionó ellos mismos, vamos a estar, va a estar personal del DIF, va a estar personal de Protección Civil y se nos va a proporcionar elementos de enfermería para cualquier situación que se pudiera presentar. ¿Qué hacer con más de 2,000 turistas, Lucero? Es una, es un reto, es una actividad de la cultura de la prevención y creo que es muy importante sobre todo porque es el tema, precisamente eso, de la protección civil. Lucero, ¿qué hacer con tanto turista? Estamos hablando de que no es tanto como el alarmar, sino el prevenir. Exacto. Porque obviamente de eso se trata el evitar daños, aunque sean menores, cuando tenemos alguna situación de emergencia. Obviamente estamos tratando de que vengamos personal y pues tratar de realizar actividades. Creo que tenemos un lugar bastante bonito y efectivamente no hay una lluvia. No tendremos, si estamos siguiendo las páginas oficiales, no se presentará directamente una afectación de ciclón. Por lo tal, pues lo único que se está resguardando es el oleaje muy fuerte y que es necesario que saquemos adelante esta situación de emergencia. Perfecto. Lucero, pues vamos a ver un espacio que estén habilitando ya en estos momentos. Ya vimos que llegaron ya camionetas, ahí hay algunos vehículos ya que están llegando, que son de algunos hoteles y que están trayendo también insumos, como nos narró Lucero, aquí a esta parte de lo que será el primer refugio temporal para la zona turística. Los hoteleros, pues para ser precisos, yo creo que esto forma parte, ¿verdad? Son blancos, higiénicos, higiénicos. Bueno, obviamente las aulas pues tienen butacas, se estarán recorriendo para poder en un momento dado. Vamos Lucero, a ver las aulas como las están ya limpiando, habilitando para que se vengan, pues aquí los turistas de varios espacios, sí, huele a limpio, huele a limpio, miren. Así es como están realizando ya el aire acondicionado. Esto va a ser el refugio temporal que tienen en estos momentos ya y que están limpiando las personas que son de los hoteles y que bueno, nos dé una idea más o menos de cómo van a estar nuestros turistas. Bien resguardados y seguros que esa es la finalidad Lucero. Así es, obviamente no dejamos de ser eso, un destino turístico y tenemos que tener la responsabilidad de que en esta situación les demos la atención que deba, que merecen. Perfecto, muy bien. Hay otros espacios como estos, ¿verdad Lucero? Este es el único que se activa temporalmente. Ah, sí, están activados los dos edificios, los dos edificios están activados, obviamente por la cantidad de personas que posiblemente tengamos y en dado caso de que se llene, pues ya tendríamos el segundo refugio que determinaría Protección Civil. Ajá, ahorita determinado es este y oficial. Es el único de los 23 que dijo el presidente municipal hoy en la reunión del Comité Científico de Protección Civil que se llevó a cabo hoy en la mañana allá en la presidencia municipal. Pues Lucero, no sé si hay otro espacio ahorita que ya estén, es que la verdad están trabajando las personas, los que trabajan en los hoteles, están bastante. Ajá, sí, las instalaciones están amplias. Y además están bastante cuidadas, nada más es situación de. Claro, claro. Bien, este, vamos a, aquí vemos, vámonos, Lucero, ya están limpiando esta zona, son más aulas, están habilitándolo ya, lo que va a quedar listo, ahí está, ya está listo todo esto. Creo que esto habla de que hay un interés de parte de esa coordinación que se tiene que dar con el gobierno municipal y, por supuesto, las asociaciones de hoteles que es en esta ocasión. Lucero nos explicó que todo este material que ve usted aquí al fondo, todo ese material es lo que están trayendo los hoteles correspondientes para, ahora sí, que papel higiénico. Ahí está Mauricio, que me está acompañando. Bueno, ahí traen ya papel higiénico, los blancos, toallas, están las toallas. Bueno, pues ya, ahí dice, aquí dice toallas, también todo, todo está muy bien calculado el agua. Hay aguas también que ya están trayendo. Y bueno, más de dos mil turistas, artículos de limpieza, claro, más de dos mil turistas van a estar dentro de unas horas. Y este refugio ya es oficial de los 23 que dijo el presidente municipal, Arturo Dávalos, que están contemplados. Son puntos, pues, que dice, sí puede ser habilitado esos y lo que le dimos a conocer de manera oficial. Mientras tanto, pues, ya este es el primero de la zona turística. No sabemos si ya están evacuando, dice Lucero, que todavía no, pero ya tienen el número. Ya están notificados nuestros turistas de Puerto Vallarta y todos ellos tienen que venir a esto. Los van a traer, claro, en vehículos especiales. Y todo indica que aquí van a pasar la noche. Así está, así está. En estos momentos, lo que va a ser el primer refugio temporal activado, va a haber coordinación, autoridades, el sistema DIF, la protección civil, por supuesto. Va a estar también la Secretaría de Marina, la octava zona naval, con personal médico que solicitaron y se pusieron a disposición. Y, bueno, todo está preparado para que se lleve a cabo esta evacuación de la zona turística. Aquí, aquí es el tecnológico de Puerto Vallarta. Aquí es el tecnológico de Puerto Vallarta, este campus Puerto Vallarta. Aquí en el edificio A, este es el edificio A, el que le pasé las imágenes hace unos minutitos. Y, bueno, pues, están listos ya para recibir el personal de los hoteles. Tengo entendido que es el Hotel San Marino. Mauricio, si me ayudas con ese dato. Mauricio, tiene más amplio ese dato de los hoteles. ¿Cuáles son? Torres Vallarta, San Marino y el Hilton. El Hilton todavía no ha llegado, pero ya en el edificio que tenemos en nuestras espaldas, ahí se encuentra ya personal haciendo limpieza, condicionando los salones para recibir a Torres Vallarta, Vallarta Torres. Y en el edificio del que acabamos de salir está la gente del San Marino para habilitar ya estos lugares con mucha limpieza. De hecho, el plantel se encuentra limpio, pero no está por demás desinfectantes y todo. Para recibir, seguramente después de las 7 de la noche, cuando se celebre la reunión del Consejo Municipal de Protección Civil, pero que se llevará a cabo en Nuevo Vallarta, en las instalaciones del Centro de Negocios del Valada Ispirach. Allá van a sesionar, seguramente el acuerdo será ya comenzar a movilizar a los turistas para que cuando salga el anuncio, los lugares ya estén habilitados. Y esto se hace con muchas horas de antelación para que no pase lo que ocurrió con el anterior fenómeno, cuando el Hotel Velas no quiso que sus huéspedes y empleados fueran reubicados por el temor de alguna contingencia. Recordemos que fue el propio gobernador, el presidente municipal y la gente de Protección Civil que le tuvieron que gritar al señor Juan Velas, ahí en su hotel, que no era si quería o no quería reubicarse, era forzoso por las condiciones. Hoy han subsanado todos esos escollos y se espera una mayor coordinación, como se está viendo hoy, en materia de prevención ante lo que pudiera ocasionar este huracán Huila. Muy bien, pues ahí están estos datos que nos amplió Mauricio, esta información la estamos recabando de primera mano, aquí estamos en el lugar de los hechos, transmitiéndole en vivo, le repito, es información oficial. Escucharon a una voz oficial de la Asociación de Hoteles de Puerto Vallarta, la señorita Lucero, quien muy amable, pues nos dio prácticamente todos los detalles de lo que es este primer refugio temporal para la zona turística de Puerto Vallarta. Bien, vamos a estar nosotros muy pendientes de, me dicen que dónde está ubicado, está en la colonia El Mangal, aquí se encuentra, ¿mande? Por el asilo. Por el asilo, sí, por rumbo por acá, por El Mangal, aquí están, aquí van a estar, Estec Vallarta, está en la colonia El Mangal, calle Corea del Sur, número 600. Muchísimas gracias Martín Hernández por ese dato, muy oportuno en estos momentos. Ya se siente una ligera lluvia aquí en el TEC, una muy, muy ligera lluvia. Así está el cielo en estos momentos. Bueno, pues vea cómo se encuentra, ya se percibe. Mañana no va a haber clases, eso también, eso sí es oficial. También lo dieron a conocer ese detalle en voz del presidente municipal, Arturo Dávalos, nos daba a conocer que mañana no hay clases en Puerto Vallarta. Tenemos entendido en unas horas más, ya de manera oficial, mi compañero Jesús Venegas, también vamos a estar recabando esa información porque va a estar en otra reunión del Comité Científico que se va a llevar a cabo a las 7 de la noche allá en Nuevo Vallarta. Y pues de ahí se va a desprender las indicaciones, pero también todo apunta que en Nayarit, Bahía de Banderas, no habrá clases en ninguna institución precisamente para evitar algún incidente mayor. No, pues tengo entendido que el CUC de Puerto Vallarta, aquí dice un comentario, pero llévense al CUC de Puerto Vallarta, no, porque se inunda el CUC de Puerto Vallarta. Entonces no es un lugar así con las características que se requieren para un, ahora sí que un refugio temporal, la seguridad de todos. Así, imagina usted, en el Ceibetis también va a haber clases, no, no va a haber clases. Mañana, igual que hoy, no va a haber clases. Pues efectivamente, el primer refugio temporal aquí en el TEC Vallarta, Corea del Sur, número 600, en la colonia El Mangal. Muchas gracias, Alonso Hameda, por ese detalle. Bien, vamos a agradecerle. Ya nos vamos a despedir, me quiero trasladar. No sé si mis compañeros le han estado transmitiendo también a ustedes allá en Nuevo Vallarta de lo que está ocurriendo en el Ceibetis, si habrá clases, no te sé decir la indicación esa, este, Jaxel García, porque la instrucción oficial es no clases, ¿eh? No va a haber clases mañana. Así es de que muy pendientes de todo lo que se está dando a conocer de manera oportuna en las páginas oficiales, la del gobierno de Puerto Vallarta, Ayuntamiento Puerto Vallarta, la de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, Protección Civil de Bahía de Banderas. También muy atentos, por favor, todo indica que el fenómeno hidrometeorológico Huila, que ya bajó su categoría a cuatro, hasta ahorita ese es el dato, a lo mejor ya cambió o bajó o subió, ahí le pido su comprensión, pero hasta las cuatro de la tarde que yo tenía ese dato, era de categoría cuatro que se mantenía Huila en este nivel de categoría. Bien, ¿habrá clases? No, no, Rosalinda Covarrubias, en la prepa de Ixtapa de la UDG no va a haber clases, ninguna institución tiene la indicación de no dar clases. Por favor, hay que ser muy responsables. Mire, pase o no pase, es un ejercicio magnífico en materia de protección civil, nos hace conscientes de cómo y en lo que debemos de actuar cuando se presenta un fenómeno de esta naturaleza. Así es de que, bueno, otros refugios activos ahorita no los han dado a conocer. Es el primero que ya están preparándolo para traerse más de dos mil turistas, como nos platicó Lucero, voz oficial de la Asociación de Hoteles de Puerto Vallarta. Ahí está en la página, le invito para que reciba o visite, mejor dicho, corrijo, visite la página del Servicio Meteorológico Nacional, la trayectoria de cómo va Huila y también Vicente. Bueno, pues ahí viene, en cada hora están dando un reporte. Antes de las siete va a haber un reporte oficial del Servicio Meteorológico. Gracias, gracias por el favor de su atención. Es un placer haber compartido con usted estos minutos en los que tenemos una información trascendente para este evento que estamos viviendo todos en Puerto Vallarta. Muchas gracias, manténgase bien informado a través de Noticias PB. Mi nombre es Lorena Moguel, nos escuchamos y vemos en una próxima emisión. Muy buenas tardes.